Tenemos a Giovanni Medina vía Zoom en este momento. Saludos, Giovanni. ¿Cómo están? Muy bien. Aquí estamos, buena tarde. Cuéntanos qué novedad, cómo va todo en la existencia. ¿Es cierto que ya no hay una demanda por daño moral en tu contra? Por Deninel. Creo que se tomó una decisión adecuada. Hubo un desistimiento en esta demanda de daño moral y entonces creo que hemos logrado un paso más a nuestra paz. Así es que es una situación menos. Cuéntanos, Giovanni, pero además de esta demanda había otras, ¿no? Ya en curso. Ya por ahora únicamente queda el tema de la custodia que estamos esperando a que haya una sentencia firme y es todo. Ya habremos cumplido ya este tema. Giovanni, a ti te informaron del desistimiento, ¿tus abogados o hablaste con Inel y por qué se da este giro? Este, mira, sí, sí, platiqué yo con ella también por medio de un interlocutor a quienes agradezco. Yo creo que ya no tenía ningún sentido y en dado caso de que ella hubiera decidido continuar este procedimiento y no le favoreciera el resultado, iba a tener que pagar los costos del juicio. entonces yo creo que tomó una decisión adecuada, yo creo que también dicho con respeto, pues no estaba muy bien asesorada jurídicamente y yo me sentía muy firme, muy sólido, pero siempre se los dije a ustedes y siempre se lo manifesté a ella en lo particular, mi posición siempre va a ser hacia la paz, hacia el acuerdo, hacia el entendimiento y pues bueno, enhorabuena, ya llegamos a... Oye Giovanni, perdóname, ¿crees que esta acción que toma Ninel sigue de pie a una relación más cordial entre ambos que igual puedan convivir tal vez en algún momento ya los tres? De hecho ha mejorado la relación un poco, ¿no? Mira, yo creo que la relación tiene que ser cívica, tiene que ser respetuosa y tiene que ser objetiva en beneficio de nuestro hijo. Eso. En lo personal lo tomo a él como referencia en el sentido de ver qué le va haciendo bien, qué le va haciendo mal y ella pues de mi parte siempre tendrá pues puerta abierta a aportar cosas positivas a la vida de Emanuel, siempre. ¿De qué manera han influido estas visitas? Bueno, primero me gustaría que me contaras cómo han ido estas visitas las que ya habían establecido creo que una vez cada 15 días o cada semana con Inel, con el niño y de qué manera eso influyó para que ella desistiera de esta denuncia. Pues van, mira, simplemente van. Yo como he contado hay que construir este vínculo, hay que seguir trabajando en eso, sin embargo pues sí se han desarrollado con respeto, con civismo y con cordialidad, de nuestra parte estamos poniendo todo lo necesario para que estas conveniencias se lleven a cabo y tratando lo que han dictado las autoridades. ¿Y si has notado un cambio en Emanuel en cuanto al trato y acercamiento con su mamá entonces? Pues mira, vamos a ir trabajando en eso, poco a poco. Ella también tiene que trabajar en ir creando ese vínculo y creo que se terminará dando todo positivo como lo es ahora. Y la relación es lo que te iba a decir, la relación contigo y Ninel creo que ha mejorado un poco, por lo menos se ha civilizado un poco más, ¿no? Sí, exacto, eso es, tocas bien el punto, o sea, tiene que ser con civismo y con respeto nada más. En lo particular creo que no debe de ir más allá y así con cordialidad nada más, buscando el beneficio de Emanuel que por cierto estaba yo ahorita precisamente revisando sus calificaciones, estoy muy orgulloso de él, otra vez trae promedio de nueve. Órale. A mí me dan citorunazos y no se acaba el diez. Ve por la excelencia. ¿En qué año está Emanuel? ¿En qué año cursa? Segundo de primaria. La verdad es un poco feliz, es un niño muy atendido, tiene, yo no sé si soy bueno o mal papá, pero tiene toda mi atención, tiene toda mi dedicación, mi presencia y pues bueno ahí está el termómetro ahí se pueden juzgar los resultados. Una pregunta Giovanni, las visitas siguen siendo en tu casa, ¿verdad? De Ninel. Es correcto, ella viene aquí a la casa. Oye Giovanni, y dices que estás concentrado en tu hijo, todo tu tiempo se lo dedicas a él, pero también te puedes dar tiempo para ti, para tu vida sentimental. ¿Es cierto que ya encontraste una nueva pareja que te estás dando esa oportunidad de nueva cuenta? Pues mira, como seguramente ustedes saben, antes también me habían involucrado con gente públicamente y nunca he dicho nada por respeto a ellas, a sus vidas, a sus carreras y yo creo que esta es la manera correcta de mantenerlo. El tema de Ninel era diferente porque pues tenemos un hijo y hubo muchas situaciones ahí, juicios y demás, pero en este caso pues lo único que les puedo decir de Dani se llama, la niña que con la que estás saliendo. Este, es una muy buena artista y es una mejor persona, espero que la conozcan pronto. Pero ya no te busques artistas Giovanni, ya ves cómo les va. Búscate una mujer común y corriente. Pues si las artistas también son mujeres. No, pues se han hechas como de otra cosa. No, pienso yo Giovanni, digo, eso me ocurre. Búscate la común pero corriente no, luego yo ves que. Pero si andas con ella es lo que nos estás diciendo. Ellas me buscan a mí, esa es la cosa. Vamos entonces y a darle. Eso es lo que te digo. Oye Giovanni, ¿y cuánto falta para que el juez resuelva lo de la custodia? ¿Tienes idea o es un proceso del cual todavía no hay una fecha? En cualquier momento yo los estaré buscando para darles ya esta resolución firme y con esto concluir ya el tema de Minel en mi vida en cuanto a este tema. Muy bien Giovanni te agradecemos profundamente que nos hayas tomado este enlace y estaremos al pendiente de todo lo que surja al respecto. Un abrazo. Un saludo Giovanni que estés bien. Adiós. Adiós. Este programa de televisión se llama Ventaneando Te vamos hoy a ventanear Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear